Muy buenas amigos de Youtube, que tal chicos, chicas, bueno pues hoy os traigo un episodio especial para el canal, hoy os voy a enseñar mis consolas, mis juegos, todo lo que he ido conservando en mucho tiempo, no voy a decir en todo el tiempo porque si que es cierto que he tenido más juegos, he tenido también más consolas que he ido vendiendo y demás, pero bueno, si que he abandonado el canal bastantes veces durante este año, año y medio, he empezado proyectos, no los he terminado, la verdad es que se me ha juntado un poquito, ahora estoy en un nuevo piso, con mi novia, ya me he independizado, entonces el hecho de poder grabar, el hecho de poder enseñaros cosas, pues ahora lo voy a hacer con un gusto especial, ya no estoy en casa de mi madre donde tenía que hablar un poquito más bajo, se juntaba con que también había horas en las que no podía hablar y demás, pues ahora me siento con una libertad más grande, entonces pues quiero compartir con vosotros este especial para dar un nuevo arranque al canal y bueno, pues espero la verdad que os guste mucho, la verdad es que tengo un poco de todo, consolas que tenemos todos, alguna consola especial como tengo esta de aquí de la Game Boy Advance de Pikachu, ya que tiene sus cosillas, pero bueno, ya los voy enseñando ahora, así que chicos, espero que os guste, adelante, allá vamos. Muy bien chicos, pues vamos a empezar por la Game Boy Advance SP que os he mencionado antes, la verdad es que es una consola, yo creo que es de las que más tengo cariño de todas, porque, no sé si lo sabéis, pero de la Game Boy Advance SP sacaron dos versiones, una que es la que se comercializó por todo el mundo y luego hay otra que en vez de tener la pantalla, bueno, ambas son iluminadas, pero la segunda que sacaron es una pantalla retroiluminada, como por ejemplo, como el de la PSP, de la Nintendo DS también, todo ese tipo de pantallas, la que sacaron de la Game Boy Advance era una pantalla normal sin iluminar a la que sacaron donde la parte del cristal, un foquito LED, que lo que hacía era iluminar la pantalla, no se veía tan bien como la segunda modelo que sacaron de esta consola. Entonces encontré un anuncio en Ebay de un chico que había modificado la consola, la Game Boy Advance SP, que no tenía la pantalla retroiluminada, había cambiado la pantalla, había encontrado esta versión de Pikachu y la había modificado, la verdad es que está intacta, está impoluta, nueva, y os voy a enseñar un poquito cómo funciona lo del brillo, vais a ver que se ilumina bastante más que una Game Boy Advance normal, y luego encima el chico sacó, hizo que encontró, juntando unos cables, una forma de sacarle más energía a la pantalla, y como veis se puede iluminar bastante más, está muy muy chulo, muy chulo, y para mí es una de mis favoritas, mira, si lo mires por detrás no se va a ver, mira, aquí, veis cómo se nota que ha sacado de ahí el cable, y se ilumina toda la pantalla, de ahí se ilumina un poquito, es donde saca la energía, digamos. Bueno, vamos a guardarla, lo tengo en una caja de mazcat, que la tengo más que nada de pie con un poquito de espósito. Os voy a enseñar ahora los juegos que tengo para la consola. Aquí están. Vais a ver que están en unas cajas de cassette, porque tengo un proyecto con ellas, mirad, los tengo en unas cajitas de cassette, ya verás que queda muy chulo, porque mi proyecto es juntarlas todas, tenerlas aquí en recto, y hacer por el PowerPoint unas portadas, y ponerlas con papel para que quede muy chulo, porque ya sabéis que las cajetillas de estos juegos eran de cartón, entonces la mayoría de ellos se han perdido, bueno, no tengo ninguna, la verdad que no tengo ninguna, pero va a quedar muy muy chulo aquí de esta manera. Os voy a enseñar un poquito todos los juegos que tengo en la colección, voy a sacarlos todos. He de decir que he tenido muchísimos más, muchísimos más, muchísimos más. Lo que pasa que se me antojo, no es que consola hace, cuando era bastante más pequeño, y entonces pues vendí pues igual una treintena de juegos que tengo. Estos juegos han sido más que nada que he ido comprando, pues un poco de coleccionista, pero tuve una colección muy muy grande de ellas que vendí, de la cual me arrepiento muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vale, vamos a empezar. Empezamos. Este juego es el Dragon Ball Advances Adventure. Este juego ya lo enseñé para el canal, ya hice un vídeo. Está, bueno, un vídeo, enseñé toda la guía del juego. Tuve bastante éxito, me encanta este juego, es uno de mis favoritos de Dragon Ball. Y está súper chulo, hicieron la segunda parte para la Wii, también la he jugado, no me gusta tanto, pero también está muy bien. Muy bueno esto. Siguiente. Los Sims toman la calle. Este juego, cuando era muy pequeño, me acuerdo que le echaban muchísimas horas. Está súper chulo. La verdad que explotaba mucho, bueno, para una Game Boy Advance SP en su momento, el hecho de poder tener una vivienda, comparar cosillas, tal cual. Este es el de los toman la calle, que también lo sacaron al igual que para la Play 2, PC y demás. Y está súper chulo. Me gusta mucho. Ahora que lo he dicho, no sé si sacaron el toman la calle para el ordenador, o solo lo hicieron para consolas, no estoy seguro. El Pokémon Esmeralda, mítico, todos hemos jugado. La versión que más me gusta, la más completa, con respecto al Rubí y Zafiro, me gusta mucho. Oh, el querido Zelda Minis Cap, el mejor de la consola para mí, para mí. Y de todos los Zeldas, ya lo he dicho en muchos vídeos, igual el que más me gusta. El que más me gusta, ese tono colorido tan alegre y eso de poder convertirnos en Minis, que es el bichito pequeñito que cuando te subes a un tocón de madera te puedes convertir. Está muy chulo. Me gusta mucho este juego, mucho, mucho. A ver, sí que es cierto que es más simple que, por ejemplo, los Oracle of Ace, Obsession, Link's Awakening, no sé. Pero está muy chulo. Lo recomiendo muchísimo ese juego. Igual también fue porque fue de los primeros Zeldas que jugué, y entonces ya sabéis que eso de ser el primero y demás, pues moda. Bueno, tengo el Tales of Phantasia. Este juego no lo he jugado, no lo he jugado. Lo tengo en la colección porque no sé dónde lo compré exactamente. Tengo muchas ganas de jugarlo, es un RPG, lo que pasa que no saco tiempo con el trabajo y demás. Pero bueno, ya lo jugaré. Creo que es además muy bueno, la verdad que creo que es un buen juego. Este juego, simplemente verlo así ya, ya sabéis cuál es todo. A Link to the Past, un juego de la Super Nintendo, que hicieron una versión para la Game Boy Advance un poco mejorado, con el mapa está mejorado. Increíble, bestial. Este juego es muy, muy bueno. Yo creo que es el inicio de toda esta pedazo de saga, del reconocimiento que tiene Zelda, y porque tiene una legión de fans auténtica, en la que yo me incluyo, y es buenísimo este Zelda. Vamos a seguir. Este juego lo compré en Aliexpress, que es el Harry Potter Collection. No sé si se ha vendido porque lo he buscado en muchos sitios, y la verdad es que no lo he visto por ahí. No lo veo, sabes, lo he buscado y sí que lo veo que lo venden en Aliexpress, en Ebay y tal, pero está muy chulo. Es el Harry Potter Collection, que me parece que engloba desde la primera, la primera, ¿cómo se llamaba? La Piedra Filosofal, hasta El Prisionero de Azkaban, los tres primeros títulos del juego. Está muy chulo, la verdad que lo he hecho jugando, además, es que no sé, queda muy chulo, porque además tiene una pantalla de selección del juego que quieres jugar al principio, y mola muchísimo. Bueno, vamos a continuar. A ver, por aquí. Este juego también es muy especial, porque es un juego que realmente no existe en español, y se llama The Mother 3. Este juego lo sacaron en inglés puro y duro, y a lo largo de los años este juego, que ha gustado tanto, lo traducieron al español. Bueno, pues este juego lo he comprado en Aliexpress, si os gusta de verdad, apuntarlo y comprarlo, porque están a 6 euros, 5 grillos, y mirad, lo pone aquí, The Mother 3 Fan Translation. O sea, está traducido completamente al español, o sea, bestial este juego, esto sí que es un RPG, no tuvo casi nada de repercusión, pero el que lo ha jugado, telita, muy muy guapo, recomendable 100%. Bueno, aquí tengo el Fire Emblem, The Sacred Stones, Juegazo, este también me lo he pasado entero, muy muy chulo, y si veis este vídeo, os lo recomiendo que juguéis, ya que lo van a sacar también el Fire Emblem, dentro de poquito, para Nintendo Switch, y es buena manera de ir empezándolo. El Jossie's Island, Super Mario Advance 3, muy muy chulo, sí que es cierto que tampoco es el que más me gusta, el Mario con, que va montado en el Joss y demás, no me gusta mucho, el que más me gusta, es el 4, que realmente es el 3, un poco raro de explicar, pero bueno, es el que más me gusta, pero está muy muy chulo también, por aquí tengo el Signing Forth, es un juego también de RPG, que está muy muy chulo, porque puedes escoger al principio entre varios personajes, puedes editarlo un poquito, los colores de vestimenta y todo, y os voy a dejar que lo descubráis, pero la aventura está muy muy chula, muy muy bonita también, por eso también están, todos los que estoy diciendo, están dentro de los top 20, top 30 de los mejores juegos de la Game Boy Advance, si antes he dicho, que el Zelda Miniscap, o sea, puro y duro, yo cuando estoy hablando, yo no he dicho que el de A Link to the Past, no me guste, pero o sea, juego a juego, hablo de la Game Boy Advance, de los que se hicieron, hechos para la Game Boy Advance, es el que más me gustó, el Miniscap, el Final Fantasy Tactics Advance, es uno de los que, más horas le he echado, aquí lo podéis ver, está súper súper chulo, este sí que es un RPG táctico, y muy muy molo, muy diferente, sacaron también otro, si no recuerdo mal, para PSP, que también en un vídeo, demostrando mi PSP y juegos, también lo mostré, que creo, creo que estaba, que conseguí una versión traducida, porque solo salió en inglés, que también está muy chulo, tengo por aquí el Final Fantasy 4, en completo español, muy muy chulo también este juego, estos juegos están muy difíciles de conseguir ahora mismo, y la verdad que los venden por unos precios, bastante bastante descabellados, y mi intención es conseguir la colección completa, de los Final Fantasy, pero ojo, están un poco caros, y tengo también el Final Fantasy 6, que me gusta muchísimo, es uno de los de, a ver, de los clásicos de Final Fantasy, hasta el 7, yo creo que el que más me gusta, yo creo, el 6, la verdad que me gusta mucho, y bueno, aquí os voy a enseñar, tres juegos, que son de la Game Boy, a ver si los voy a poner bien en orden, aquí están, que están en completo español, los he cogido en Aliexpress, no son originales, pero simplemente los tengo, porque son tres obras maestras, las necesito en mi colección, y es, el Zelda, The Legend of Zelda Link's Awakening, que es este de aquí, el DX, perdón, porque sacaron primero, para la color, el normal, y luego hicieron, no, ¿cómo fue? Para, no, para la Game Boy, blanca y negra, sacaron el Zelda Link's Awakening, y luego es verdad, sacaron, para el que tuviera la color, o algo así, lo sacaron en el DX, no sé cómo fue exactamente, pero, está guapísimo, o sea, guapísimo, muy mítico este juego, muy muy chulo, ya veis que aquí arriba pone Game, no pone Game Boy, ni Game Boy Color, pero me da igual, tengo los tres, me salieron súper tirados de precio, tampoco tan tirados como 6 euros, un poquito más caro la verdad, pero está muy bien, tengo aquí el Oracle, el Oracle of Ace, y el Oracle of Seasons, que os voy a hacer un adelanto, estoy grabando la serie completa, del Oracle of Ace, y luego tengo intención de subir, completa la del Oracle of Seasons, al canal, del Oracle of Ace, ya tengo 6 o 7 episodios, lo que pasa que estoy esperando, a tenerla por completo, para ir subiendo, pues día a día, o cada dos días, un episodio del Oracle of Ace, y bueno chicos, pues para finalizar, comentaros que eso, que la verdad que tengo, una colección, de juegos de la Game Boy Advance, bastante pequeñita, es bastante nueva, ya que como os estoy diciendo, antes tenía otra, pero bueno, por diferentes motivos, pues ya no la tengo, sí que decir, que es pequeñita, pero bueno, son gran parte, de los juegos potentes, que tiene esta consola, sí que es cierto, que me falta, el Sword of Mana, ya sabéis que es uno, de mis juegos favoritos, de los cuales, el juego, que estoy subiendo, al canal, estoy subiendo, porque lo tengo, bastante paralizado, no está acabado, porque lo voy a seguir, continuando esa serie, pero, tiene, como digo, tengo que continuarla, con calidad, que se vea, que estoy contento, grabándola, no que me sienta, pues que me quedan, diez minutos, al día, y pues voy a poner a grabar, por grabar, no, 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 y esa es la intención, que tengo, ahora que os estoy enseñando esto, que estoy enseñando todo, lo que tengo, pues con el motivo, de volver a darle, un lavado de cara al canal, y bueno, pues porque ya son muchos años, los que llevo aquí, ya sois bastantes suscriptores, y pues, me siento, pues, que os debo más, y que, pues yo quiero, subir más, más contenido, y que, pues eso, que os guste, ahora lo que, para finalizar este, esta primera parte, de vídeos, que tengo enseñando mis consolas, vamos a probar un juego, vamos a probar el Zelda, Miniscap, un momentito, a ver, bueno, vamos a empezar, y estamos comprobando, pues que no tuviera polvo, que lo leyera bien, porque la verdad, que como os lo digo, lo tengo un poco de colección todo, bueno, lo vamos a iniciar, para que veáis un poco la iluminación, al subir el volumen, ahí estás, esto es con el tope de iluminación, y ahí está con menos, ahí tienes la intro, el inicio con ese sonido tan característico del Zelda Miniscap, que por cierto, está pidiendo ya un remake, Nintendo lo está pidiendo, y bueno, pues nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el siguiente, en donde voy a subir mi PS Vita, la PSP, los juegos que tengo, que es gran cantidad, pero muchos, muchos, muchos juegos, porque la verdad es que es una consola que a mí me parece sensacional, si los de Nintendo hicieran las consolas igual que los de Sony, y los de Sony cogieran también un poquito de los juegos que hace Nintendo, para que tenga también contento a todos los públicos, y vendiera o vendiese más, pues sería sensacional, pero vais a disfrutar mucho con la siguiente colección chicos, espero que os guste, hasta luego chicos.